Hemos tenido hoy la primera reunión de la Comisión Jujuy Abanderada de la Patria. Es así que hemos contado con la presencia de los institutos que se dedican al estudio histórico, a representantes de diversas áreas también, del Ejecutivo Municipal, la presencia de concejales. Los objetivos principales de esta comisión son justamente articular acciones, poder contribuir para darlas a conocer y potenciar mediante la sinergia, mediante la colaboración y el trabajo conjunto cada una de esas actividades. Particularmente este año tiene un factor protagónico importantísimo, que es el año del Bicentenario, del fallecimiento del General Belgrano y también los 250 años de su nacimiento. Ese es uno de los ejes fundamentales para Jujuy, por su trascendencia y por el verdadero amor que profesamos quienes habitamos esta provincia por el General Belgrano. Se ha decretado a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel concejal, municipal, la importancia de este Bicentenario. Por lo tanto, estamos haciendo actividades con cada uno de estos. Estamos acá en el Consejo con esta Comisión de Abanderada de la Patria. Se ha creado una comisión del Bicentenario específicamente para esto y a nivel nacional estamos trabajando con el Instituto Nacional Belgrano. Así que muchas actividades por todos lados, gracias a Dios. Sobre todo lo que queremos hacer es que no se recuerde a Belgrano solamente por la creación de la bandera. Lo más importante de Belgrano es su pensamiento, su trascendencia, su ejemplo. Porque en definitiva lo nombramos el Padre de la Patria sin conocerlo. Entonces, esto es que tenemos que visibilizarlo a Belgrano de una vez por todas porque no es solo que es la bandera de Jujuy, sino que es la bandera nacional como símbolo patrio histórico y es la bandera de los derechos humanos, es la bandera de los derechos civiles que ahora son derechos humanos y que Belgrano nos legó en 1813. O sea, importantísimo porque Jujuy es la bandera de la patria por el heroico éxodo jujeño Tucumán y Salta. El 13 de febrero se jura la obediencia a la Asamblea del año 13. Esto es un hecho que ha pasado desapercibido, pero Belgrano, después de la Asamblea del año 13, por eso se jurara la Asamblea del año 13, es quien dispone por primera vez los derechos humanos. Es decir, los derechos del hombre, los derechos del ciudadano. Es decir, es tan importante el poder reconocer a los derechos humanos, los derechos del ciudadano, que cambia al Estado monárquico por un Estado de soberanía popular. Es decir, y eso es lo que nunca se ha reconocido. Es muy interesante, porque yo creo que nunca hemos tomado en cuenta que la historia no se hizo con una guerra. La historia se hizo con el pensamiento que provocó una guerra, que es muy distinto. Es decir, desde los pueblos originarios nunca los hemos considerado, nunca hemos considerado la guerra popular, la guerra de la mujer junto a su hombre, es decir, para defender los ideales de patria, de pater patri, ¿no es cierto? Es decir, Belgrano propone una guerra distinta, otra guerra. Nosotros no teníamos ni oficiales ni armamentos para iniciar una guerra. Y Belgrano va a organizar una guerra de subversión, una guerra popular. Es decir, son los hombres los que determinaron, y fueron los jujeños los que determinaron la derrota del ejército más grande del mundo en ese momento, vencedores de Napoleón, sin armas, con solo inteligencia y coraje. Es decir, y acá esto empezó con la batalla de Humahuaca, precisamente. Por eso es decir, recordarlo en este momento, que es el primero de marzo.